La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se deslindó de haber participado en la presunta malversación de 364.5 millones de pesos, en la que incurrió en 2011 el exdirector del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Bernardo Vázquez Colmenares. La Comisión Política de la Sección 22 afirmó que la gremial no recibió ninguna parte del recurso, cuya correcta aplicación no ha podido ser comprobada. Nosotros también estamos en esa exigencia que Vázquez Colmenares en su periodo 2010-2012 tenga que aclarar muchas situaciones antes de que empiecen a culpar que ahora sí que los maestros hayan tenido algo que ver. Entonces sí es muy importante aclarar que los maestros de la Sección 22, que ciertamente un convenio en 1992, en donde nosotros logramos que nuestros compañeros formaran parte de los niveles educativos en los jefes de departamentos, en los diferentes niveles, pues tengan también que rendir cuentas. Pero cuentan mucho los personajes que el mismo gobierno del estado, en turno, pues dan para que estén allí administrando, porque pues no habría más culpables que los que son responsables del Instituto de Educación Pública de Oaxaca. La postura de la Sección 22 sería que también estaríamos exigiendo remisión de cuenta de todos los que han estado como funcionarios en el día. La Auditoría Superior de la Federación ha citado a comparecer a Bernardo Vázquez Colmenares, quien fungió como el primer director del IEPO en la administración del gobernador Gabino Cue, para que se defienda de las acusaciones que recaen sobre él. Según el ente fiscalizador, el dinero fue utilizado por Vázquez Colmenares para pagar adeudos de gastos operativos y de nómina de ejercicios fiscales de años anteriores. De hecho, siempre, cada año, cuando nuestras demandas, nosotros siempre, cuando no atendían las demandas políticas, demandas educativas, demandas sociales, siempre nosotros pedíamos que se les investigara, porque ellos decían que no había recursos, que no alcanzaba para destinar a todas las exigencias de las escuelas. Sin embargo, en ese periodo, recuerdo muy bien que nosotros también pedíamos, ahora sí que se les hiciera la auditoría a estos funcionarios. Y qué bueno que el día de hoy sale la PGR investigando y esperemos de que Vázquez Colmenares, al igual que los anteriores y los que les sucedieron, pues puedan informar de los diferentes gastos y que al final de cuentas es recurso de los oaxaqueños. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales. ¡Gracias! ¡Gracias!